valiosísimo vídeo una forma de reflexión falta mucha reflexión por parte del mundo entero de la raza humana porque este conflicto no es solamente de los líderes quienes son los que colocan allí a los líderes son los pueblos no son los líderes los que ponen los pueblos son los pueblos los que colocan los líderes y entonces si hubiese mucha conciencia en los pueblos difícilmente llegarían a ocupar el liderazgo falsos líderes que es lo que está ocurriendo cuando hay guerra es porque hay falsos líderes yo pienso 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 siempre estoy en ese pensamiento en esa reflexión la paz no lo contempla no lo contempla o no lo he leído en el corán pero si en la biblia en las sagradas escrituras el mensaje de cristo cuál es amados los unos a los otros como yo os he amado esto quiere decir que si en la especie humana en el planeta cumpliese ese mandato de jesucristo no existiese ese liderazgo o falso liderazgo líderes en el mundo con tan abusivo poder de ser dueños de las fábricas de guerra la fábrica de armas allí está el detalle el detalle está en una gente obsesionada por el dinero a costa de fabricar armas y esto por supuesto las armas que producen producen es las lágrimas producen es guerras no producen otra cosa si no existiesen los fabricantes de armas y los fabricantes de guerras en el mundo podríamos empezar a caminar hacia la senda de volver a un paradisíaco edén es mi pensamiento tal vez una utopía pero que cuesta compartir con tantas y tantas gente que creen que no hay solución si la hay la solución la hay es el mandato de jesucristo aunque no está en el corán pero si en las sagradas escrituras amados los unos a los otros como yo os he amado aplicar ese mandato de jesucristo evitaría y se radicaría para siempre todos los vicios y toda la maldad en el mundo y podríamos regresar y retornar a un edén de paz a un edén de armonía a un edén de eterna felicidad es mi pensamiento esto que hacen estos dueños de esa empresa creo que es una corporación mediática una corporación de tecnología creo yo es algo plausible y algo que necesariamente la gente tiene que ver para que reflexione que si hay solución se puede trabajar en unión en armonía en paz siempre y cuando no existan líderes en el mundo que tuerzan el camino hacia el retorno hacia ese paradisíaco edén trataré de hacerle una edición a ver si lo puedo subir en mi canal porque hace falta mucho mucho una reflexión de verdad pienso yo en el mundo es necesario que se hable de las vías posibles hacia la paz no puede haber paz mientras haya líderes en el mundo ambicionando hacer dinero con su fábrica de armas con su fábrica de guerras la paz en el mundo haz que está muerto de la vuelta al mundo compártela por favor amaos los unos a los otros como yo os he amado es la panacea para retornar al paradisíaco edén donde el amor nos garantice la paz la unión la armonía vital sin ambición sin sin vicios sin fratricidas armas sin maldad formando ciudadanía y el arcoíris de los niños formando ciudadanía y el arcoíris de los niños amén muy bien